Te fallé otra vez, por una falta roja yo volví a caer Porque soy yo así, un aroma femenino me puede desenfocar No tengo agua, puedo controlar las ansias sin quedarme mal Soy yo sin mi amor, no soy tan mala si me mata la conciencia Dime si me duele esa persona que aprendo Yo me quiero quieta, un sabón y un collar Soy desobediente cuando me pongo a rechón Si te vienes no te vuelvo a fallar Dime mi patona, me implanta respeto Cuando se acerque notas yo comienzo a amar Y dime si tú sientas este arrepentimiento Me hago porque te oro que yo quiero cambiar Ay, seré tu pelo no quiero Ay, me vuelvo a desconfiar Quiero asimilar, educarme a la doctrina de ser teal Te suena así mi como Una hermosa siempre activa mi existencia Ay, quiero una vez, no puedo durar Pero algo me atento con mi madre Y no son las cosas que leo a mi madre Quiero cambiar, no puedo durar Soy como un perro encargado haciendo flagrass All right, everybody, give it up for one of each of them, snag! Let's go, let's go!